Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Valkyrie AMR Pro y bueno, como dice aquí el título, confirmado el V12 capaz de girar a 11.000 revoluciones por minuto. Bueno, como sabemos la marca automotriz británica confirma más datos de su modelo de carreras Valkyrie AMR Pro porque como sabemos la versión de carreras del Hypercar de Gaidon ahora recurrirá a un bloque desarrollado por Cosgur tipo V12 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la versión más salvaje del Aston Martin Valkyrie de Buta se trata precisamente de un coche que está diseñado para dar lo mejor de sí en las pistas de carrera y bueno, va a introducir mejoras no solamente aerodinámicas sino que también mecánicas. Así bueno, si alguien lo recuerda algunas marcas como la italiana Ferrari o la también británica McLaren desarrollaron las máquinas FXXK y el P1 GTR vehículos únicamente diseñados para los circuitos de carreras basados en las versiones de ciudad más prestacionales. Bueno, ahora Aston Martin aprovechó para crear de manera paralela a la versión normal del Valkyrie una versión para el circuito llamada AMR Pro que ya fue anunciada en el año 2017 pero no fue hasta hoy que se ha conocido sobre su aspecto definitivo. Bueno, como sabemos, hace unos días se produjo una filtración de una imagen del automóvil de manera accidental en el sitio web oficial del propio fabricante automovilístico inglés, aunque duró apenas unos minutos antes de que fuera retirada, desde Jalopnik consiguieron realizar una captura de pantalla de un vehículo que estaba catalogado como confidencial, aunque no se vea un tanto diferente al Valkyrie AMR Pro visto en otras ocasiones, todo hace indicar que se trata del mismo coche marcando sus diferencias con la versión de ciudad del Valkyrie. Bueno, como sabemos, este proyecto cuenta con la colaboración de Red Bull Advanced Technologies y el equipo AF Racing. De esta manera, solamente apenas 25 ejemplares del nuevo Aston Martin Valkyrie AMR Pro serán fabricados y su entrega será para final de este año 2021. Si alguien estaba pensando en adquirir una de estas unidades orientadas a las pistas, lamentablemente todas estas unidades ya tienen dueño, ya se vendieron. Y bueno, básicamente se está ante una versión mejorada de la versión de ciudad que se beneficia de grandes mejoras en el plan aerodinámico, una gran reducción del ya de por sí, el ligero peso y un aumento de la potencia de su sistema profusión. En palabras de la mismísima Aston Martin, estas son las siguientes. Todas las superficies aerodinámicas han sido revisadas con el objetivo de conseguir un incremento significativo del downforce. Bueno, de hecho, este nuevo Valkyrie AMR Pro va a poseer un agresivo paquete aerodinámico que añade 266 milímetros adicionales de longitud y gracias a mejoras en la parte inferior de la carrocería y a un estudiado sistema flujo de aire, se generan niveles extraordinarios de carga aerodinámica. Esto permite, según la mismísima automotriz británica, que este coche logre una aceleración lateral de más de 3G. Por tanto, esta versión para circuito posee alerones de grandes dimensiones tanto en su parte frontal como en la posterior, aparte de incluir sistemas de aerodinámica activa completamente revisados. Bueno, este nuevo modelo se beneficia de los desarrollos de chasis aerodinámica y profusores optimizados del proyecto Le Mans gracias a dicha asociación tecnológica con Red Bull Advanced Engineering. Este nuevo Valkyrie AMR Pro es un automóvil de potencia y capacidades sin precedentes. Utiliza una versión única del chasis Valkyrie, pero 380 milímetros más largo en distancia entre ejes y 96 milímetros más ancho en la parte frontal y 115 milímetros en la posterior. Bueno, en el apartado mecánico está el bloque atmosférico tipo V12 de 6,5 litros, desarrollado por el ex proveedor de motores de Fórmula 1, ex filial de Ford y Volkswagen Cosgur, pero esta vez recibe modificaciones para aumentar la potencia y el par motor. De esta manera, este Valkyrie AMR Pro exhibirá un sistema por función capaz de tener como potencia más de 1.100 CD y alcanzar las 11.000 revoluciones por minuto. Aparte de eso, la suspensión poseerá componentes más ligeros, al igual que el sistema de escape y el equipo de frenos estará directamente heredado de la Fórmula 1. Bueno, el ahorro de peso se consigue gracias a la eliminación del sistema híbrido y de la batería, también de una carrocería fibra carbono ultraligera, horquillas de suspensión de carbono y también el parabrisas y las ventanas laterales de Perspex, un material tipo composite. Más detalles específicos sobre el rendimiento de este nuevo modelo se van a dar a conocer a finales de este actual año 2021, pero con un tiempo de vuelta alrededor del circuito Le Mans, la configuración de 13 kilómetros en 3,20 segundos se trata de una referencia. Aparte de eso, los clientes van a tener la oportunidad de asistir a una experiencia en circuito organizada por la misma marca Aston Martin en una selección de trazados de circuitos internacionales de la FIA de todo el mundo. En experiencia, la experiencia incluye acceso a las pistas y a la zona de pits, el apoyo del equipo Aston Martin Valkyrie Instructor, así como equipamiento de carrera homologado y cena de gala. Bueno, con un extenso trabajo de desarrollo complementado a través de herramientas simulación, las pruebas reales de este vehículo van a comenzar de manera eminente para garantizar que este coche ofrezca la mejor experiencia de conducción. Bueno, los pilotos del equipo Aston Martin Cognizan Formula One Team van a participar desde el principio para desarrollar la configuración dinámica de este auto. Todos serán de conducción a la izquierda, con una producción que solamente tendrá 40 ejemplares más dos prototipos. Está previsto que las primeras entregas comiencen a finales de este 2021. Gracias a estas modificaciones, según la mismísima Aston Martin, el Valkyrie AMR Pro va a poder lograr tiempos similares a los que logra un monoplaza de Fórmula 1 o una máquina al MP1. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.